Buenas tardes, señores, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, la segunda sesión del año de mixta y la segunda de muchas que tenemos programadas ya para todo el año. Bien, el día de hoy nos acompaña el doctor Gustavo Sánchez Huerta, el doctor es pediatra, tiene la especialidad de pediatría en el IMSS, tiene también la especialidad de infectología, también es maestro en ciencias, tiene la maestría en ciencias por parte del IMSS y actualmente el doctor Sánchez funge como subdirector médico en el Hospital de Infectología del Centro Médico del Cero de la Raza. Hoy en conjunción también con Pfizer, muchas gracias, nos va a dar la plática sobre el uso de antibióticos en ortopedia, algo que usamos muy frecuentemente y a veces lo hacemos sin ningún conocimiento más a fondo y que mejor tú es experto, doctor, doctor, muchísimas gracias y adelante. Gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación a Pfizer también. Me gusta platicar para Pfizer porque mejan decir lo que se me da la gana y habitualmente no digo lo que no quiero decir y eso es bastante bueno. No les voy a enseñar a tratar las infecciones en ortopedia porque no quisiera yo faltarles al respeto. Hay algunos aspectos importantes que de repente valdrían la pena platicar y que pueden aportar algunas ideas interesantes para ustedes. Entonces, algo de lo que siempre toco en las pláticas es un problema actual, no me dejaron ustedes mentir si están inmersos en el proceso de certificación y en el conocimiento de las metas internacionales. El control de las infecciones nosocomiales tiene mucho que ver con la generación de resistencias y la generación de resistencias tiene mucho que ver con las decisiones terapéuticas que tomamos. Entonces, bueno, recordar que las infecciones nosocomiales son infecciones que no están presentes al momento del ingreso al hospital o que no están en periodo de incubación, ortopedia. En ortopedia hay algunas excepciones a la regla, porque pueden haber infecciones nosocomiales posteriores a un año después del ingreso al hospital, estarán de acuerdo, ¿no? ¿Por qué son importantes? Bueno, es obvio, aumentan costos, aumentan estancia hospitalaria, generan muchos problemas. ¿Cuál es su origen? El origen es la diatrogénia. La diatrogénia quiere decir el acto médico, voluntario, involuntario, por emisión o por acción. No necesariamente implica mala fe del médico. Cualquier acción médica es considerada diatrogénia, sobre todo si hay un daño. Problemas que no se manejan igual que otras infecciones y no necesariamente son causadas por los mismos microorganismos. Así que hablando de infecciones nosocomiales, les digo, tiene mucho que ver con tratamiento. Tendríamos que hablar que a lo largo de las últimas cinco décadas las infecciones nosocomiales han ido alternando, y las infecciones en ortopedia también, no me dejarán mentir, han ido alternando la etiología. En algunas casuísticas, hace 40 años estaban los granos negativos, después en un tiempo aparecieron los granos positivos, después regresaron los granos negativos, de manera que es muy difícil prever cuáles van a ir predominando de acuerdo con la década. Pero bueno, estos son los grandes grupos de microorganismos que causan infecciones. Sin embargo, hablando de granos positivos, ahí me voy a tener un poquito más, pero al considerar los granos negativos, estarán ustedes de acuerdo que cada vez con más frecuencia vemos infecciones en ortopedia causadas por granos negativos. El problema es que muchos de estos microorganismos, también en traumatología, por supuesto, muchos de estos microorganismos que pertenecen a las familias enterobacterias, como las clepsielas, como E. coli, desde hace tiempo han empezado a generar mecanismos de resistencia que nos ponen verdaderos aprietos a la hora de decidir esquemas terapéuticos. Un grupo de granos negativos que no son enterobacterias, la familia de las pseudomonas, a mí siempre que veo residentes y me gusta aclararles, así como hay personas que se llaman Carlos y Juan, que aunque sean una, digo Carlos y no sé Jesús, que aunque sean una persona su nombre acaba con S, pseudomonas aunque sea una, su nombre acaba con S. Entonces, cuando oigan a un infectólogo decirse pseudomonas, dense la vuelta y ignoren. Cuando hablan de una infección por pseudomonas, digo, me gusta decirlo cuando dan la siguiente. Bueno. Este grupo de bacterias han generado problemas muy serios para el tratamiento de las infecciones. Hay por ahí otras dos bacterias que quizás ya se hayan ustedes tenido que tropezar con acinetobacter y por ahí estenotrofomonas o algunos otros gran negativos no fermentadores. El problema es que estas bacterias son consideradas bacterias marcadoras de la calidad de la atención. Porque si las estamos empezando a tener en nuestros alquilamientos, en las secreciones que cultivamos, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Y lo estamos haciendo bastante mal porque son microalentos inteligentes que no deben estar pacientes en infecciones alitóricas de nuestros pacientes. Y no me dejarán mentir, sobre todo en los pacientes politomatizados, son los que acaban en terapias intensivas, que la frecuencia de infecciones por hongos como cándida o algunas especies de cándida no albicans y hongos filamentosos van cada vez en interventor. No me dejarán mentir los médicos que están en las terapias intensivas. El problema de los hongos es que antes el 70, 75, 80% de las infecciones eran causadas por cándida albicans. Hoy sin duda algunas sabemos que solo el 30% de las infecciones por hongos son causadas por cándida albicans, lo que quiere decir que las especies no albicans explican cerca del 66% de las infecciones. El problema es que ya no son todas susceptibles a afrotelesina que era antes nuestro medicamento de acción. Bueno, por esto lo que les quiero decir es que el problema de las infecciones intrahospitalarias y por consecuencia muchas de las que nosotros tenemos que atender tienen implicaciones críticas y microbiológicas bastante interesantes. Hablando particularmente del grupo de gran positivos, bueno, hay que recordar que no nada más del mococo ni otros esceptococos son causantes de infecciones clínicamente relevantes. Bueno, en las artritis sépticas estamos relativamente familiarizados seguramente con estafilococo, pero bueno, seguro también ya están viendo infecciones por grano negativos. Otro grupo muy importante de estafilococos son los coagulasa negativos que así se engloban como grupo por tener la reacción negativa. Sin embargo, hay muchos en esta familia como el Miguel Mínez, etc. No sé que tanto estén empezando ya a ver infecciones severas por enterococos, pero seguramente ya se toparon por ahí con alguna infección. Fesio y fecalis. Y muchas veces nos dijeron que no había enterococos, no había gran positivo resistente a vancomicina. Pues sabemos que eso es una mentira. Sabemos que es muy común encontrar cocos gran positivo resistente a vancomicina. Incluso algunas especies de enterococos no solo no se inhiben en presencia de vancomicina. Ustedes ponen un medio enriquecido con vancomicina y crece el mejor. Lo utilizan como sustrato. Estreptococos neumoní en algunas ocasiones, igual que otros estreptococos como Agalacti, perdón aquí por la repetición, también, aunque rara vez en ortopedia, pero no podemos encontrarlos como causas de algunas infecciones. El espectro de infección de estreptococos neumoní, ustedes lo saben, la enfermedad invasora tiene tres grandes grupos, la sepsis, la neumonía y la meningitis, pero no es raro encontrar estreptococos neumoní en algunas otras infecciones. El problema es que hay un incremento en las infecciones por tocos gran positivos y hay pocas alternativas terapéuticas. Recientemente hice una revisión y no hay prácticamente ninguna sal o ningún grupo de sales por salir, valga la expresión, al mercado a reemplazar a las que estamos utilizando actualmente. De manera que si nos sacamos la vancomicina, la teicoplanina y probablemente el inesolid, va a ser muy difícil que haya una sal que rápidamente reemplace esas alternativas. Por eso al final voy a hacer un poquito hincapié en alternativas terapéuticas que no sé si ustedes estén tomando en cuenta, pero que nos podría sacar de muchos aprietos y que no son ni caras ni difíciles de conseguir. Una pregunta que le voy a dejar a los recientes, aunque no quiero que me la contesten a mí, quiero que se la contesten a ustedes. Los gran positivos causarán sepsis, no me la contesten. Características epidemiológicas muy particulares de este grupo de infecciones. La que sigue, por favor. Ah, sí, cierto. Perdón. Ok, entonces no sé quiénes se contestaron a sí mismos que sí, pero la respuesta es así es que efectivamente la sepsis por gran positivos es un problema clínico muy serio. Esto vale la pena recordarlo cuando estemos enfrentando a un paciente, que tengamos muy en cuenta sus características clínicas antes de decidir el tratamiento, porque los gran positivos, ya sea estafilococos, enterococos, estreptococos o incluso cocos. Estos gran positivos pueden causar sepsis y pueden causar choque escéptico. Tradicionalmente le tememos al sepsis por E. col, por Klebsiella, por Enterobacter, incluso por Pseudomonas. Y cuando vemos a un paciente muy grave pensamos que es un gran negativo, pero esto no necesariamente es cierto. De manera que es muy importante que no dejemos de tomarle cultivos a nuestros pacientes cuando estamos pensando en que tienen algún problema infeccioso. Los enterococos, hablando particularmente de este grupo, y siempre me gusta detenerme un poquito con los enterococos, porque es un patógeno que está emergiendo. Probablemente en algunos lugares lo vean más que en otros, pero es una realidad. Y la colonización por enterococos es rapidísima. Incluso, por poner un ejemplo, recién nacido, la primera semana de vida ya podía estar colonizado por enterococos. En algunos lugares los enterococos ya desplazaron a los estafilococos como causa de infección de usocomial. Aunque valdría la pena aclarar que si ustedes empiezan a ver infecciones por enterococos, también hagan un acto y evalúen sus procesos de atención. Porque el nombre de enterococos viene de su lugar de origen. Y cuando ustedes empiezan a ver bacterias que deberían estar en la materia fecal, en infecciones clínicamente relevantes de sus pacientes, quiere decir que el proceso de prevención y de atención está teniendo algún problema, completamente lavado de los. Y bueno, en algunos países ya es la segunda causa de infección nosocomial, con una mayor frecuencia en la población. Y hay un aumento de aislamientos de enterococos, vancomicina resistentes, que ese es otro problema. Quizás ustedes aquí en sus terapias intensivas no estén viendo más que en infecciones relacionadas a ortopedia o traumatología, en pacientes críticamente enfermos que están siendo internados en los terapias intensivas. El problema es lo que les comento, resistentes a vancomicina, lo que antes nos habían dicho que no era posible en los corpos, eran positivos. Y bueno, ya hay tres grandes grupos de enterococos, vale la pena recordar, los van a, que tienen un elevado nivel de resistencia a los glicopéptidos, como la vancomicina, la teicoplanina y habitualmente nos vemos en enterococos fésil. Cuando tengan un aislamiento de enterococos fésil, tengan mucho cuidado, porque probablemente tengan resistencia y en el tratamiento haya altas probabilidades de fracasar. Los van B tienen variables, niveles de resistencia, habitualmente no son resistentes a teicoplanina. ¿Ustedes usan teicoplanina? Es muy curioso, porque la teicoplanina es el glicopéptido que se utiliza en Europa, pero como nosotros tenemos una influencia claramente, una influencia claramente americana, usamos vancomicina. Pero en muchos hospitales me ha tocado a ver que se les echa a perder la teicoplanina y ahí la tienen guardada. Bueno, podría ser una alternativa. No sé si ustedes han ligado a que la teicoplanina es disponible, o igual ni siquiera se han enterado. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero la teicoplanina es una excelente alternativa, es más, se puede poner incluso cada 12 horas, no cada 6 como la vancomicina. Simplemente como es la que se utiliza en Europa, no es tan difundida su uso en México. Y los van C tienen resistencia de bajo grado. Esto es importante, hablando de infecciones por enterococos. ¿Cuál es el mensaje concreto en estas últimas dos diapositivas? Tengan en cuenta cuando tengan el aislamiento de un enterococo, pueden tener algunas dificultades para el tratamiento. El problema de los enterococos es que no necesariamente son resistentes nada más al glicopéptido, sino que pueden tener resistencia cruzada con otro grupo de antibióticos, que seguramente al ver la diapositiva ustedes estarán evocando que clínicamente tienen relevancia para ustedes porque los utilizan. Algunos de los factores de riesgo que se han asociado a la enfermedad por enterococos, pues son estos, como ustedes podrán deducir, muchos de estos factores están presentes en los pacientes que habitualmente han producido. Otros factores de riesgo, inmunocompromiso, la ruptura de barreras naturales y procedimientos neuroquirúrgicos. Hablando como grupo de las infecciones nosocomiales, no olviden que algunos factores de riesgo son la inmunosupresión, el uso de antibióticos de afe, espectro y terapia antimicrobiana inapropiada. En ese sentido voy a hacer algunos comentarios muy puntuales más adelante respecto a cuándo ustedes deben hacer un acto para evaluar el tratamiento que están utilizando. no sé, no, no, estarán de acuerdo conmigo en que cuanto más invadamos a un paciente, le crucemos, le pongamos ondas, le pongamos algún dispositivo invasivo, lo ponen en riesgo de infección, no supone, al mismo punto ocurre para el uso de nutrición parenteral y cualquier cosa que produzca una solución de continuidad en la piel. Así como infecciones, hospitalizaciones prolongadas. Voy a hacer un breve repaso del espectro clínico de las infecciones por gran positivos, solamente para que ustedes recuerden lo importante que puede ser y voy a hacer quizás algún hincapié en las que ustedes podrían estar enfrentando habitualmente. Por ejemplo, infecciones de piel y tejidos blandos que van desde la capa más superficial, limpético, que no amerita antibióticos, que solamente requiere curaciones, hasta infecciones muy graves como las facitis, ¿sí? Aquí, recuerden el papel de streptococopiógenes causando facitis en algunos pacientes, como los que seguramente ustedes ven. Esta diapositiva me gusta mucho porque me ayuda con la gente que está en formación, que a veces les cuesta mucho trabajo distinguir entre himpético, ericipela, celulitis, facitis, bueno, esta diapositiva es muy ilustrativa respecto a la profundidad de la infección y lo que les puede ayudar. También recuerden que los pocos gran positivos pueden causar infecciones del sistema nervioso central de cualquier magnitud. infección, probablemente en cirugía de columna vertebral ustedes enfrenten con alguna frecuencia de infección de mielitis y en algunos casos muy particulares mielitis, infección del sistema de derivación ventrículo-teritonial. No se diga las infecciones post quirúrgicas causadas por gran positivos como la infección de sitio quirúrgico y accesos en cavidades. Aquí sí quiero hacer hincapié en algo muy importante. Dos máximas en infectología y en medicina. Las heridas infectadas no se curan con antibióticos, salga la redundancia, se curan con curaciones. Las heridas infectadas. Segundo consejo, los hisopados no son muestras microbiológicamente de calidad para establecer etiología. Si ustedes mandan hisopados al laboratorio para análisis clínico, un buen laboratorio debería regresarlos. La mayoría de los laboratorios los procesan, pero no son de relevancia clínica porque no necesariamente existe correlación en lo que ustedes toman de un hisopado a lo que está realmente causando la infección. ¿Cuál es la mejor técnica para ustedes cuando tienen que explorar una herida quirúrgica y quieren saber la microbiología? Es el cultivo por función-aspiración. No se están familiarizando con la técnica de la función-aspiración, pero bueno, no es el hisopado. La función-aspiración es muy sencilla. Yo tomo una jerida de insulina, no con insulina, la llenan con .1 mililitro o poquito más de solución salina y pinchan la herida. Vamos a decir que la parte blanca de la pantalla es la parte infectada y esta es la piel sana. Entran ustedes por la piel sana de manera que la punta de la jeringa llegue a la piel lesionada. Inoculan la solución fisiológica, aspiran y por eso ya no funciona la aspiración. Y es el producto que ustedes le deben de llevar al laboratorio. Si no están teniendo esta práctica rutinariamente, quizás valdría la pena que establecieran la comunicación con su laboratorio y empiecen a ver la experiencia de qué tipo de resultados y qué tipo de información microbiológica les da. Recuerden que una bacteria puede colonizar y no necesariamente infectar, que es lo que habitualmente vemos en la punción-aspiración. Microrganismos que colonizan más, sino que infectar. Segunda máxima en infectología y es una de las máximas en pediatría. De hecho, cuando Dios le dio a Moisés los 6 mandamientos eran como 15. Uno de ellos era, si no drenas un absceso, nunca lo vas a curar. Es una máxima en infectología. Habitualmente el infectólogo tiene discusiones muy serias con los cirujanos, con los grupos quirúrgicos, porque vemos grandes abscesos. Incluso un poquito esto pasa con las infecciones en ortopedos, los histiomites concretamente. Si no se retira el tejido, el tejido que está infectado, no hay antibiótico capaz de penetrarlo y por lo tanto no hay antibiótico capaz de resolverlo. Entonces, es una máxima muy importante. Absceso no drenado es absceso no curado. ¿De acuerdo? Es muy importante. Algo que también seguramente están ustedes enfrentando con mucha frecuencia son las infecciones de líneas vasculares. Espero que no sea con mucha frecuencia, perdón, quizás por el término. Pero la realidad en los hospitales es que sí las estamos enfrentando con mucha frecuencia. También son infecciones marcadoras de la calidad de la atención, que van desde la simple colonización del catéter, que es una colonización del catéter muy sencilla. Toman hemocultivo del catéter, sale una bacteria, toman hemocultivo periférico, no hay nada. Ese es solamente el catéter el que está colonizado. El tratamiento de estas infecciones, en ausencia de datos de respuesta, es el retiro del catéter. Nada más. No necesitan antibióticos. Con mucha frecuencia caemos en el error de dar antibióticos a este tipo de infecciones. Sin embargo, podemos pasar por acá. Hasta llegar a la endocarditis. Cuando un paciente que ustedes tuvieron la cirugía exitosa, que ustedes tienen el feeling de que todo estuvo bien en el quirófano, pero empieza con fiebre, siempre venza el catéter. Siempre venza el catéter. Y yo les aseguro que en dos de cada tres ocasiones van a acertar cuando piensen que es el catéter la causa de la infección. Si es una simple conexión, retírenlo. Si ven que el paciente está mal y el catéter tuvo mucho tiempo, incluso tiene todo el derecho de buscar endocarditis. Muchas de estas últimas infecciones, por supuesto que sí requerían manejo antimicrobial. Lo que ya les decía, las infecciones de vías urinarias, estos pacientes que salen postrados, que salen con cierto grado de afección clínica, que requieren estasis prolongadas en la terapia, que por alguna razón requieren una invasión de la vía urinaria con una sonda, también pueden tener infecciones por gran positivos, particularmente enterococos fecal y en algunos casos enterococos, aunque sigan predominando los gran negativos. ¿Por qué yo siempre pongo infección urinaria complicada? El concepto de infección urinaria complicada se refiere a cualquier infección de vías urinarias que se presente en alguien que tenga todas las probabilidades de prolongarse, de perpetuarse o de que le vaya mal. Estoy hablando del paciente posturúrgico postrado grave, estoy hablando del paciente neurológico que tiene la gira neuropática o que tiene cualquier apariencia, estoy hablando del paciente inmunocomprometido, etc. Esas infecciones por definición, aunque sean cistitis, se llaman infecciones de vías urinarias complicadas. Ustedes me van a decir, bueno, entonces ¿cuál sería la única infección o las únicas infecciones urinarias no complicadas? La prostatitis del adulto en la edad fuerte y la infección de vías urinarias a la mujer embarazada. Casi, casi, para quienes participan son las únicas no complicadas. El resto, por las características de nuestros pacientes son complicadas. ¿Y por qué todo este rollo? Porque las infecciones de vías urinarias complicadas se tratan como si fueran tielonefritis. ¿De acuerdo? Por eso quizás algunos de sus pacientes tienen infección de vías urinarias y ustedes le están dando, aparte de retirar sondas y catéteres, ustedes le están dando antibiótico, no lo responden. Probablemente es porque estén dando un golpe demasiado leve, si me permiten el término. Creo que ya están entendiendo lo que les decía al principio, no, les voy a enseñar a manejar infecciones ortopédicas, pero seguramente estoy hablando de muchos aspectos que ustedes sí se han topado y que probablemente no hayan hecho un pequeño alto para reflexionarles. Las infecciones sistémicas no se digan, muchas veces todo salió bien, pero por un catéter mal cuidado podemos tener este tipo de complicaciones. Las neumonías asociadas al ventilador estarán de acuerdo ustedes conmigo, que son un problema serio en las terapias intensivas y en muchos hospitales. A ver si nos molesta mucho ver que un procedimiento quirúrgico oxitoso se viene todo para atrás por una infección asociada a la ventilación mecánica. Este, ¿cuáles son entonces los puntos críticos de las infecciones por focos gran positivos? Uno, sospecharles. Y bueno, ya les, ya dio un panorama general muy amplio de en qué momentos y cuáles son, en qué momentos debemos sospecharla y cuáles son estas. Dos, diagnóstico temprano. Un punto muy importante es eliminar factores de riesgo. Quedó muy claro, pero a mí siempre me gusta repetirlo y perdónenme si soy tanta gente del grupo, si no retiran catéteres, si no desinvayan a los pacientes, si no dren en abscesos, si no hacen cirugía en osteomitis, cuando hay problemas serios, secuestros o algunos de los tipos de lesiones, no van a resolver con el mejor antibiótico nada. Entonces esto es muy importante. Eliminar factores de riesgo. Y entonces si la terapia antimicrobiana empírica adecuada y oportuna va a garantizarles el éxito. La terapia intensiva conoce muy bien esta máxima, que una terapia empírica inicial adecuada en los pacientes con infecciones graves por patrón menos eminentes predispone a desenlaces adversos. Esto prácticamente cuando se habla de pacientes críticos. Y como ejemplo de lo que les acabo de decir, la neumonía adquirida en el hospital cuando la terapia se inicia oportunamente y cuando la terapia es inapropiada y cuando la terapia es inapropiada, vean ustedes los diferentes desenlaces. De manera que hay que decir bien, rápido y con conocimiento microbiológico. ¿Cuáles son los riesgos y las consecuencias de muchas de las infecancias que estamos enfrentando? Aumentar los costos. Dos. Dos. Nos produce desabasto. Muchas veces, en un hospital que está junto al mío, que nunca me gusta existir su nombre, pero está junto al infecto, un residente de una guardia puede prescribir caspofugina, por decirlo así. En un hospital, un infectólogo certificado tiene que solicitar autorización para prescribir caspofugina. No sé aquí qué tanto se pueda, se pueda un residente de una guardia prescribir línea solid. Pero bueno, sobra que analizarlo. Qué tanta libertad estamos teniendo. Entonces, esto es muy interesante para jefes de servicio y para comités de infecciones estenosocomiales. ¿Cuándo deben ustedes detenerse a evaluar un esquema terapéutico? Uno, cuando la prescripción sea sin diagnóstico. Tiene fiebre, pero pues la inicia la antibiótica, pues. A algo le pegarás, ¿no? Entonces, ese es su primer... Bueno, estamos hablando de esto. Me la pasé deliberadamente. Aumenta la morbilidad, aumenta la estancia hospitalaria y aumenta la resistencia. En el hospital de infectología, un día cama normal está alrededor de 7 mil pesos sin medicamentos. No sé cuánto es que hay aquí. 4,5. ¿4,5? Sin medicamentos. Sin medicamentos. Sin medicamentos. ¿Cuánto cuesta un día terapia aquí? En la raza, el infecto cuesta 31 mil pesos sin medicamentos. Sí. 35, ¿no? Ok, bueno. Entonces, échenle a costos lo que implicaría tener que prolongar la estancia a un paciente. Por eso, cuando nosotros tenemos que comprar un antibiótico, habitualmente lo compramos, porque el resto del año estuvimos restringiendo los antibióticos que no se debían usar. Este... Otro momento para evaluar a un paciente y hacer una pausa, lo que hoy está tan de modo decir el tiempo fuera, aunque se usa más en quirófano, pero también en infectología. Cuando vean que un paciente tiene más de dos antibióticos, deténganse. Algo está mal. Estamos prescribiendo mal. Con las honrosas excepciones de las sinergias, por todos conocidas. Aunque incluso muchos infectólogos, una tendencia actual es a casi ya no usar sinergias. Pero cuando un paciente tenga dos antibióticos o más, hagan una pausa y llevarlo a su paciente. Mucho más cuando tenga un antibiótico, un antiparasitario, un antiviral y un antifúngico. O la combinación, o cualquiera de las combinaciones que ustedes quieran. Si durante una sola hospitalización usaron más de cinco antibióticos, seguramente algo estuvo mal. La adhesión... Aunque muchos de estos tienen el desenlace en curación, por supuesto. Pero si en una hospitalización usaron más de cinco antibióticos, algo estuvo mal. Probablemente pudieron haber prescindido de por lo menos tres de ellos. Si ustedes están dando tratamiento por más de dos semanas, deténganse. Sin embargo, me van a decir, oigan, la osteomilitis no se puede tratar por menos de cuatro. Estoy de acuerdo. Hay sus excepciones. Pero en muchos casos, cuando ustedes tienen un tratamiento por más de dos semanas, algo estamos haciendo mal. Insisto, hay en ortopedia, particularmente hay algún grupo de infecciones que efectivamente hay que tratarlos más prolongados. Pero estoy hablando de reglas generales. Dosis inadecuadas. Ahora estamos usando el tratamiento, el antibiótico correcto o la combinación correcta, pero estamos usando una dosis inadecuada. Hablando de un ejemplo clásico en infectología, la meningitis. La dosis de vancomicina para meningitis es muy diferente a la dosis de vancomicina para algún otro tipo de infecciones. Las famosas profilaxis. Primero habrá que detenernos para ver qué infecciones ameritan profilaxis. O digo, ¿qué procedimientos ameritan profilaxis? Perdón. Pero lo que sí les puedo decir es que si ustedes prolongan una profilaxis más de 48 horas, entonces no fue profilaxis. ¿Quién sabe qué fue? Menos profilaxis. Nunca una profilaxis debe durar más de 48 horas. Y bueno, esta es una de las obvias. Estrategia terapéutica. Entonces tomen cultivos y dirijan el tratamiento del patógeno más probable. Obviamente cuando tomen los cultivos ustedes no van a saber contra qué van. Siempre tomen cultivos. Es una muy buena costumbre. Siempre traten de averiguar dónde está la infección. Ese hueso que rasparon, mándenlo al laboratorio. Seguramente les pueda. Esa secreción que obtuvieron ahora sí por función de una cavidad estéril que hicieron bajo una técnica quirúrgica, ese producto microbiólicamente es de mucha importancia y el laboratorio les puede dar mucha información valiosa para que ustedes utilicen el antibiótico más apropiado de acuerdo al espectro y a los patrones locales de resistencia. No sé qué tan seguido su laboratorio les esté notificando sus perfiles de susceptibilidad. Si no lo hace, se empieza a notacionar. Tiene la obligación de hacerlo por lo menos cada seis meses. Para que ustedes sepan cómo se está comportando la clepsiela. Cómo se está comportando la coli. Fíjense un ejemplo bien curioso. ¿Cuál cree que es el antibiótico de elección en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional para cirugía de tórax y cuando quieren dar profilaxis o tratamientos por enfermedades positivas? La respuesta es obvia, es vancomicina. ¿Y saben por qué la respuesta es vancomicina? Porque eso dicen las guías norteamericanas. Todos los cardiólogos como son completamente, quiero utilizar un término infortunado. Dogmáticos. Dogmáticos, esa es la palabra. Pues como lo dicen los gringos, pues hay que darles vancomicina. Lo más curioso es que llevan tanto tiempo de no utilizar dicloxacilina en ese hospital que sus estafilococos son exquisitamente sensibles a dicloxacilina. Y con el simple hecho de que les digan dicloxacilina a sus estafilococos se mueren. Fíjense qué ironía, ¿no? Ellos pueden utilizar el antibiótico más sencillo para la infección más grave y tener éxito. Pero como las guías dicen que hay que usar vancomicina, la quemaron hace tiempo y el microorganismo al dejar de haber estado sometido a la presión selectiva de un antibiótico nuevamente se diluye la población resistente y vuelve a ser sensible. De manera que en ese hospital ellos podrían dar dicloxacilina muertos de la risa al paciente más grave y lo curarían. Así para que vean los nuevos usos de los viejos antibióticos. No todos son los nuevos antibióticos. Bueno, iniciar inmediato. Considerar el sitio de la infección. Ustedes obviamente consideran el antimicrobiano que mejor penetre al órgano o tejido afectado. Muchos de los esquemas terapéuticos que ustedes utilizan, probablemente los residentes que están en la infección no se han detenido a pensarlo. Pero alguien sí se detuvo en su momento a pensar y están utilizando los antibióticos que tienen mejor penetración al tejido que ustedes quieren llegar. Lo que sí les puedo decir es que difícilmente un antibiótico penetra al tejido necrótico. Elemental, lógica. Conclusión, volvemos a la máxima de los abscesos y de las escadas y del tejido necrótico. Tejido no debilado y absceso modernado, no hay ninguna posibilidad de colesión. Deben asegurar la luz adecuada durante el tiempo adecuado. Ajustar la terapia al disponer del resultado en los cultivos. Hay una cosa que se llama escalar y desescalar. Ustedes en un paciente grave pueden empezar con un tratamiento muy agresivo. Por ejemplo, menigitis en pediatría, el tratamiento agresivo podría ser vancomicina, cefotaxima. Pero a lo largo del tiempo, cuando llegue al cultivo, si ustedes tienen un perfil de susceptibilidad a un antibiótico menos complejo, si me permite la expresión, ustedes podrían desescalar y regresarse a algo más sencillo. No sé, hablando de un neumococo, quizás regresamos a penicilina. Eso se llama desescalar. Los infectólogos somos amantes de desescalar porque cuidamos a los antibióticos. Los intensivistas son muy afectos a no desescalar. Ellos con lo que pegaron, si va bien, con eso se quedan. Yo no voy a decir quién de los dos estamos bien, porque todavía la discusión sigue. Pero es algo que ocurre con mucha frecuencia. Ajustar la terapia al disponer del resultado. Siempre que puedan, cambien de la vía intravenosa a la vía oral. Siempre que puedan. Desinvadan a sus pacientes lo más rápido posible. Evalúen el egreso hospitalario temprano a sus pacientes para que no lo sigan sometiendo a problemas. Esta pregunta seguramente se la han hecho muchas veces. Paciente entre comidas no responde al tratamiento. Sigue con fiebre. Luego entonces se tiene una bacteria resistente y luego entonces tengo que cambiar el antibiótico. 1. Verifiquen posología, lo que les comentaba. Asegúrense que le estén dando el antibiótico correcto o lo descorrecto. Con la periodicidad correcta. Retiren dispositivos contaminados o potencialmente contaminados. Sondas vesicales, catéteres intravasculares. Claro, cuando el paciente lo permita, etc. Lo que ya les había comentado. Trenen abscesos y retiren tejido muerto. A veces con esto se quita la fiebre. Obviamente en el posoperatorio el paciente va a tener fiebre por la manipulación pero después se le va a quitar. Si ustedes están seguros de que están dando lo correcto en la dosis correcta, busquen otras infecciones. Por eso les decía. Si ustedes están tratando una osteomielitis y el paciente va bien y vuelve a empezar con fiebre, a lo mejor no es una osteomielitis, a lo mejor es el catéter. Si están tratando gran positivos, pueden pensar que ahora ya tiene un gran negativo, tiene un hongo o es una infección polimetroviana. Y ya está el último, piensan que el paciente tiene resistencia. La siguiente. Entonces, ¿cuando ya eliminaron todos ustedes ya se van a esto? Quiero tratar de adivinar que la respuesta es sí. Casi siempre ustedes o meten ya rancomicina o meten inesolid. ¿Habrá otras alternativas antes que esto? Bueno, ahí les va. ¿Cuáles de estas combinaciones ustedes han probado contra gran positivos? ¿O no las conocían? Sefalotina. Ok. Sefalotina más amicacina es una sinergia muy buena con algunas infecciones por gran positivos. Ni siquiera se tienen que ir a al inesolido, a vancomicina. Muchas de ellas las podrían resolver con esas alternativas. La sefuroxima cuando tengan infecciones por gran positivos sigue siendo una excelente alternativa terapéutica. Insisto, en ortopedia ustedes tendrán que hacer las consideraciones pertinentes a la penetración de los antibióticos. Pero hablando de líneas vasculares y otras cosas. Bueno, debe ser que más. ¿Han utilizado la sinergia trimetopilma o rifalpicina para infecciones por gran positivos? Es extraordinaria. Si no, pruébenlo. Si no, pruébenlo. Y sobre todo cuando son estafilógenos con ovulazas negativas. Nada más, ojo. No es trimetopril y a veces rifalpicina o rifalpicina ya es trimetopril. O la dan junta o mejor no la den. Porque la resistencia tras tratamiento de cada uno de los dos medicamentos por separado es muy alta. En infecciones, se les voy a dejar la tarea. Piense en cuál podría ser el papel de esta combinación de infecciones osteoarticulares. Probablemente tengan ahí una muy buena alternativa de tratamiento que eventualmente podrían dar por vía oral y que podrían tener con excelentes resultados. No voy a decir úsenla. Les estoy sugeriendo que le evalúen. Fluoroquinolenas. Está bien. Carvapenémicos. Bueno. Clindamicina. Recuerden que la clindamicina tiene una muy buena actividad cuando está fin o poco. El problema es que tiene un espectro amplio. Pero bueno. Ya vieron cómo hay muchas alternativas antes de valcomicina y Inesolid. Entonces, ahora sí le voy a pedir a Pfizer que se tapen los oídos. Tranquiles con el Inesolid. Tranquiles. En el hospital de infectología el año pasado yo solamente autoricé tres prescripciones del Inesolid. Y tuvimos más de 1500 segresos. Somos un hospital muy chiquito. Ustedes me van a decir 1500 segresos para nos aventar nosotros en toda semana. Bueno, nosotros somos un hospital chiquito y solamente autoricé tres Inesolid en todo el año. Pfizer me odio por eso. Pero cuando usamos el Inesolid nos funcionó muy bien. Porque lo seleccionamos bien. Ok. Voy a hablar muy rápido ya nada más del Inesolid para terminar. Si quieren que entramos. Este... Porque, bueno. No me puedo ir sin hablar de Inesolid. Es una extraordinaria alternativa cuando está bien prescrita. Pero sí tengo que decirles que hay muchas, muchas otras alternativas antes de crear el Inesolid. Ese es el primer antibiótico de su grupo. Su desarrollo inicial fue como antidepresivo. Aunque Pfizer dice que los pacientes se sienten maravillosamente bien con el Inesolid. No es porque el Inesolid oscure tan rápido como creemos. Es porque alguna vez fue investigado como antidepresivo. ¿Sí? Y vean desde hace cuánto se conoce. Ahora que están viendo, o espero que no, pero si empiezan a haber infecciones por Asinetobacter, algunos microorganismos, sus intensivistas están empezando a buscar las colistinas y los antibióticos que ahora parecen muy nuevos. La colistina y ese grupo de antibióticos son más viejos que cualquiera de nosotros antes de formarnos como médicos. Se consideró muy tóxico, pero pues la necesidad de tener alternativas terapéuticas para tratar infecciones hicieron que la industria volviera a voltear hacia él, purificando cada vez más la sal y tratando de devolverlo al espectro clínico. Hay otros dos medicamentos de la misma. Familia, esta diapositiva es odiosa, pero es necesaria para hablar de algunas características farmacocinéticas y farmacobiológicas de los antibióticos. Y lo único que quiere es sintetizar esta diapositiva es que tiene muy buena biodisponibilidad, muy buenos niveles terapéuticos, muy buena penetración a muchos de los tejidos. Aquí no hay hueso, pero también tiene una muy buena penetración a hueso y a tejido inflamado y casi necrótico. Entonces, por eso es una muy buena alternativa en algunas infecciones de piel, tejidos blandos y hueso, insisto, cuando está bien seleccionada y cuando otras alternativas verdaderamente no fueran la solución. Como ocurre con las fluoroquinolonas, el hecho de que la molécula esté florinada le confiere una propiedad antibacteriana muy interesante a línea sólida. Totalmente sintético, por lo que antes nos decían que no se había documentado resistencia natural. Las bacterias están en la tierra antes que nosotros y van a persistir por muchos años después de nosotros. De manera que no se tardaban mucho en volverse resistentes algunas de ellas a línea sólida. Todavía no es un fenómeno de relevancia clínica, pero es un fenómeno que ya existe, como era de suponerse. Excelente actividad contra gran positivos con la enorme ventaja que se puede dar por vía oral, ya aprobado por la FDA desde hace mucho tiempo e incluso se puede utilizar en pediatría. No me voy a detener los aspectos que ustedes pueden encontrar en una monografía, vuelvo a lo mismo, no quiero tratar ese aspecto con eso. Pero voy a destacar algunos de los puntos más importantes. Lo que ya les decía, que no les digan cosas, si bien es difícil provocar la resistencia, la posibilidad es real, ¿de acuerdo? Sí puede haber resistencia al inensolid, ya se han reportado algunos casos. No creo que en México vaya a ser un problema por ahora, pero si seguimos usándolo de forma en que se nos salga de control, sí podríamos tener ese fenómeno tarde o temprano. Nunca los encontrarán negativos, no sirve para nada. Además un plus que tiene es inhibir la expresión de factores de virulencia y toxinas producidas por cocos gran positivos. Tal vez en la ortopedia no, pero en traumatología sí ven muchas facitis y esas facitis muchas veces ocasionadas por estreptococopiógenes. Estreptococopiógenes pueden producir toxinas y son las responsables de síndromes clínicos como el síndrome de choque tóxico. Mucha de la expresión de estas toxinas puede ser inhibida también con el uso del inensolid. Tiene un importante efecto posantibiótico. ¿Ustedes usan la medicina cada 8 o cada 24 horas? Cada 12. Cada 12. ¿Por qué no lo utilizan cada 24? Es más, ¿por qué lo utilizan cada 12 si la vida media es de 6 a 8 horas? ¿Cuál es el efecto posantibiótico? ¿Qué quiere decir? Ok. El efecto posantibiótico es que después de haber sido sometida a una concentración del antibiótico la bacteria deja de crecer aun y cuando no esté expuesta al antibiótico. Por eso ustedes utilizan la medicina cada 24 horas y les va a dar los mismos resultados químicos que se lo utilizarán cada 12 horas con el plus de que se evitaría la fármaco y con la toxicidad con ese otro tipo. Y vean el efecto posantibiótico del inensolid. Es maravilloso. Vean la absorción por vía oral. Muchos de los antibióticos que tenemos que utilizar. Por ejemplo, esto es lo que acabó de matar a la vancomicina para muchos clínicos. La vancomicina si no la daban por vía... Este... Si no la daban por vía intravenosa no la podían dar por vía oral. Excepto hay una indicación en medicina para dar vancomicina por vía oral. ¿Alguna? ¿Ustedes la saben? Con ítese de un invernosa, ¿no? Bueno... Este... Se adhiere poco a proteínas plasmáticas, por lo tanto tiene una muy buena biodisponibilidad. Una relativamente pobre eliminación por hemodiálisis, aunque se recomienda dar posteriormente. No se recomienda el embarazo. Y vean... Ese es uno de los plus que tiene... Que las convierte en una extraordinaria alternativa para el tratamiento de infecciones en ortopedia y inflamatología. Por eso se recomienda. Y vean el espectro. Prácticamente todos los focos gran positivos son susceptibles a líneas solidas. Alguna... Se ha propuesto que pueda ser utilizado como fármaco de segunda o tercera línea en tuberculosis. Incluso en mal de pot ha sido sugerida cuando la respuesta terapéutica no es la esperada. Estas son las concentraciones mínimas inhibitorias. Y vean como en condiciones clínicas habituales las concentraciones están muy por arriba de las concentraciones mínimas inhibitorias de la mayoría de las bacterias de relevancia clínica. Usos clínicos. Bueno, pues entonces ya los empiezan a ver y a deducir. Infecciones por intercocos fesium. Algunas infecciones por estos microorganismos. Vean que este atinococuadris. Infecciones graves de tejidos blandos por focos gran positivos. La odiosa pero siempre necesaria complicación... Comparación entre el inesolida y vancomicina. Aquí habla del neumoniano-socomian. Pero bueno, hay muchos otros ejemplos en otras entidades clínicas como el inesolid. Ha tenido ciertas ventajas sobre la vancomicina. Vean algunas de las indicaciones. Aquí me voy a atender en esta. Infecciones de piel y tejidos blancos. Una eficacia del 91%. Incluso cuando hay estafilococuadris resistente a medicilina. Vean los porcentajes de curación. Son bastante buenos. El sistema de regulación ventrículo-peritoneal también tiene muy buenos resultados. Endocarditis no se diga. Muy buenos resultados. Sepsis. Con muy buenos resultados. Siempre pongo las referencias porque hay híbridos que todas esas alturas lo ponían en duda en algunas de esas indicaciones. Vean incluso la endocarditis. Nada más que aquí les voy a... Aquí hay un problema y no sé si ustedes ya lo vieron. ¿Han detectado plaquetopenia con inesolid? ¿O no se han dado cuenta? Bueno, a los pacientes que tengan con inesolid alrededor de la segunda semana tómenle una biometría hemática. Y se van a llevar una sorpresa. Un porcentaje muy alto de los pacientes sin plaquetopenia. Es algo que ustedes deben tomar en cuenta. ¿Y por qué lo comento? Porque ustedes se supone que tendrían que mantener el tratamiento en una infección osteoarticular. Incluso por más de tres o cuatro semanas. Entonces, si van a usar la inesolid tengan mucho cuidado. Porque si el tratamiento es prolongado puede inducir una plaquetopenia que pudiera tener relevancia clínica. Incluso pensando que es un paciente que requiere una reintervención quirúrgica durante su seguimiento. Podrían ustedes tener un problema que esté plaquetopenico para el momento que lo tuvieran programado para una nueva cirugía. Ahí están las dosis. Vienen cualquier inmunografía. Las dosis en pediatría. Incluso en recién nacidos. Los efectos adversos. Vean. Honestamente tendría que decirles que, de acuerdo a nuestra experiencia clínica, los porcentajes de plaquetopenia no son tan bajos como los que aquí se presentan. Yo diría que el porcentaje de plaquetopenia es más alto. Incluso, probablemente un poquito más alto que el 20%. Por eso yo les comento. Tengan mucho cuidado cuando el uso sea prolongado. Porque quizá tengan que considerar la posible toxicidad. De acuerdo. Algunos de los otros efectos adversos no son tan relevantes en la clínica. Un poquito de lo que a veces comento de línea solida en pediatría. Las presentaciones. Todavía no hay genérico. ¿Cuánto le falta de...? Un año. La próxima. El doctor sí ni dentro de un año estará preparándose. Este... Preparándose para dar el sartazo, ¿no? Por lo pronto, ¿no? Ok. No sé siquiera que interactuamos. Voy a insistirles mucho. A lo mejor te dijeron, bueno, ¿y este por qué se fue por otro lado si nosotros somos traumatólogos o ortopedistas? Porque insisto, ¿no? Voy a venir a enseñarles cómo manejarse. Pero creo que tocamos muchos aspectos. Sí. Que probablemente para ustedes les refrescaron, les motivaron algún tipo de reflexiones. Y esa era precisamente la idea mía como infectólogo. Venías a decir cosas que probablemente les aportaran algo y no nomás decirles. Claro. Venderle chiles a la Clemente en pocas palabras, ¿no? No sé si quieran que interactuemos unos minutos. Sí. Sí, doctor. De todo, bueno, primero agradecerles nuevamente. ¿De verdad? Porque tocó muchos detalles, y a lo mejor detalles finos y tal vez detalles básicos que venimos haciendo, o mal haciendo, por costumbre, por tradición, tal vez. Y sí quisiera preguntarle dos cosas. Dígan. Una, la cuestión esta de la toma por respiración que acá no se hace. No se hace. ¿Tomen los sopados ustedes? Se hacen los sopados. Se hacen por tradición, por costumbre, por... Hasta por comodidad. Hasta por comodidad. Ahora, tomando la muestra, con la técnica que nos comentó, ¿qué cuidados hay que darle a esa muestra? ¿Cuánto tiempo aguanta, por así decirlo, la muestra sin procesar? ¿Su laboratorio recibe microbiología a cualquier hora? No. ¿No? ¿Y ahora más en la mañana? No. Ok. Tomen la muestra de inmediato. No. 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 No, no. sin conocer qué bacterias las vacacionan y muchas veces se inicia de forma herpírica o se dice Prácticamente todas, ¿no? Todas, todas. Ahora, ¿qué tan recomendable, porque también se tiene esa costumbre, ¿qué tan recomendable es tomar el aspirado antes de iniciar el antibiótico o se puede hacer el antibiótico y después? No, es absolutamente recomendable tomarlo antes del antibiótico, por supuesto que antes. Ustedes inician su terapéutica empírica de acuerdo a los estándares que tienen establecidos en el hospital, pero tomen en cuenta lo que les dije. El ejemplo de Cali es patéticamente claro. O sea, ¿cómo es posible que sigan usando la comisina cuando podrían ellos utilizar nitroxacilina? Con la mano en la cintura, imagínense el impacto en costos, en toxicidad, en todo lo que ustedes quieran. Entonces, no sé cuáles sean los esquemas empíricos de ustedes de entrada, no sé cuántos esquemas estuvieron pensados en función de su microbiología y sus perfiles de susceptibilidad, por eso no hay recetas de cocina. Pero sí, les va a recomendar siempre tomar los cultivos antes de empezar el antibiótico. No sé si hay algún comentario. 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 Sí, doctor. Tengo dos preguntas. Sí. Sí. Yo además estuve en un periodo que estaba revisando para contar. Estaba viendo que decía que la profilaxis, lo que quiere ayudar en cirugía, es al momento lo que necesite, o media hora antes o dos horas después de la cirugía. Y la profilaxis es una sola dosis. Y ya no habría necesidad de continuarla. Algún momento en el fútbol se ha tenido la ciencia, ¿verdad? Por dosis. Pasarla o antes de adoptar el kilómetro, ¿no? Y continuarla por dos dosis más. Se ponen tres dosis, básicamente. Y si eso lo... Lo siento perdido. Ahora me siento que estaba revisando eso y... Este... Era en las 10, en el año 2007. Entonces, digamos que si usted ha todavía actuado... El ciclofilaxis es... Dar este... Lo antibiótico, dirigido al espectro, en el que más comúnmente se infecta. Hablamos, por ejemplo, de choqueo que usted tiene que sacar un poco de dos. Así es. Entonces, diriges una sola dosis, media hora antes de la iniciación, o en el justo momento de la iniciación, hay una persona que se usa la izquierda que sí tiene que ser media hora antes para el que se forman. Hay un toro de semilla. Pero que ya no es necesario seguir. O sea, que es esa, ¿verdad? La bioproflexis y no hay necesidad de darlo a más. Si... Si estuvieramos hablando de la cesárea, yo sí le daría nada más una dosis. En el caso de la cirugía que ustedes hacen, yo creo que es conveniente por lo menos darle tres dosis. Empezando media hora antes de la cirugía, por la razón que usted comenta, tener niveles de antibiótico suficientes. Y por lo menos dar dos dosis más. Pero acuérdense, una profilaxis que dura más de cuarenta y ocho horas es un disparate. ¿Y qué están utilizando? Porque, por ejemplo, cuando usted es una excelente opción, sería cefalotina. Excelente. Hay un hospital que está en una calle que se llama Gabriel Mancera. ¿Qué es? No les voy a decir cuál es. El epidemiólogo tenía un verdadero problema porque no podía ser que los cirujanos dejaran de dar cefotaxima o cefalosporinas de tercera generación en profilaxis quirúrgica. Les llevaron al doctor Sánchez Huerta, les dieron folletos. Ellos no encontraron la forma. Hasta que alguien les dijo, mire doctor, no se preocupen. Vamos a meter un kit de cefalotina al quirófano. Cuando el cirujano le diga, pásenle la cefotaxima y digan, ¿qué cree doctor? No hay, hay cefalotina. ¿Qué creen que contaban? Ok, pásenla. Se acabó el problema. Ustedes en la ortopedia, yo creo que tres, dos serían más que suficientes, pero no se quedan con una. Dice, cuando tienes una extraordinaria visión. Yo tengo una pregunta, en esta nueva revisión que estaba haciendo, decía que una buena manera de empezar con un tratamiento empírico es siempre suponer que es un estafilabuco metilcina resistente. Siempre hay que suponer eso, sobre todo si es una cirugía con implante. Entonces es una buena opción empezar con ceftriaxona y mantenerlo hasta que hubiera un cultivo. Por ejemplo, si nos decían que era efectivamente un estafilabuco metilcina resistente, había que cambiar el gasolid o amortovisina. Le pido la susceptibilidad. O si era metilcina, este, sencilla. O sea, que se concentrexona, eso no. Ok, que se concentrexona no es una buena alternativa contra el estafilabuco. Esa sería la primera conclusión. Dos, este, no es una alternativa profiláctica por serse con la tercera generación de antiespectro. Tres, habría que ver cuál es el perfil de susceptibilidad de su estafilabuco metilcina aquí. Si les hablo de acuerdo a lo históricamente conocido en México y casi todos los hospitales, están alrededor del 20 al 30%. Suficiente como para tener mucho cuidado antes de tomar la decisión. Sigan usando cefalotina. Esa es una recomendación bastante norteamericanizada. Evidentemente no me parece que proceda en México. Cefalotina es un extraordinario. Ya si ustedes tienen una infección comprobada, váyanse de acuerdo a las utilidades. Pero si tengan cuidado, se traccionan, no creo que sea la mejor alternativa contra el estafilabuco. Gracias. Gracias.